Oye mujer Lo que has provocado en mi No tengo explicación Me hundo en la razón ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que yo haya por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más Oye mija Y si es Nortelos del estado grande Chiquitita Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel Y un petado en tu piel Y soy nada Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más Oye mujer Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más No más No más